Hola picojoos Hola Picojoos Hola tan Primeros Tu andas Tu cuato Y tu lado Tienes que ir En tu lado No, no, no ¿Qué vas a tomar? Ah, otra niña Una niña ¡Nada para allá! Vente ¿Y qué dudas? Solo Quedo ¿Y tú estás? ¿Que no? No, ¿qué no? Que no se vayan No se vayan A asustar A asustar ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está Está Muy Muy Tirado Tirado Yo Yo Nunca Nunca Limpio Nunca Yo nunca limpio mi cuarto Yo nunca 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 Limpio ¿Yo? ¿Voy a ver? Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Qué sucio Está Está muy sucio Está muy sucio Está muy sucio Sí, está muy sucio Je Dios Espera ¿Muestro ¿son numa Cuoco al Néstor ¿SE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!